Ha tenido un año bestial. Nadie en la profesión puede hacerle sombra. Llega el verano y el cine se vuelve ligero y supuestamente refrescante, aunque los personajes y los espectadores con ellos suden lo suyo entre carreras y tiroteos, como con esta el otro Guardaespaldas 2, secuela mimética de un éxito veraniego de 2017, repetición de la misma receta con el mismo trío protagonista. El mismo Patrick Hughes como director y las presencias de Morgan Freeman y Antonio Banderas como licientes añadidos en carismáticos papeles secundarios. Comedia de acción de manual es que más de lo mismo se esmera en la pirotecnia y en un puñado de situaciones más pausadas, vocacionalmente divertidas, salpicadas de golpes de humor de distinto grosor que Ryan Reynolds, Salma Hayek y Samuel L. Jackson sostienen con su incontestable solvencia y desparpajo ante las cámaras. Cuando me salvaste, pusiste las manos con suavidad sobre mis melones y me empujaste para que no me diera la bala. Pero la solución se decanta por el ruido y la furia de las persecuciones y los vapuleos cara a cara, para deleite de los que se entretienen con este tipo de espectáculos y entran en la sala sabiendo lo que van a encontrar. No tengo licencia y me suda la polla. ¡Con fuerza! ¡No tengo licencia y me suda la polla!